Un resultado que muy poca gente esperaba, creo que el equipo dio muestra de compleza, de generosidad en el campo. En el final el equipo tuvo cabeza para afrontar el partido, para controlar el juego, hacerse poco a poco de las acciones y terminar con un score bastante contundente y que reflejó el estado de ánimo del equipo de querer lavarse la cara después de la derrota acá en el local. Sí, nosotros también. Es la gran oportunidad de asegurar definitivamente un cupo a un torneo internacional, a la sudamericana y también acercarnos lo más que podamos a un cupo a la prelibertadores.